No me enfades, niño, niño, no seas pillo, que te veo, Timoteo, que te sigo, mi amigo, que te digo, conmigo, que te atrapo, guapo. Ecco, estate quieto, aún suelto, alto, ya parado, a mi lado, no te escapes, ni derrapes, de mi talle, por la calle, de mi lado, por el vado, que no me quiero enfadar, ni te quiero castigar. Ecco, eco, 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 Con cerca de donde estoy.